Mujeres de Oro Creo que una mujer de oro es capaz de llegar más allá. Mujeres de Oro Durante cinco años recorrimos juntas un largo camino de desarrollo y transformación. Fueron cinco años de alianza por la equidad de género, una alianza sin precedentes que sentó las bases para un cambio significativo. Y aunque ha llegado el momento de despedirnos, sabemos que el impacto perdurará en cada mujer de oro. Cambiamos el rumbo, generamos transformación y aportamos a un bajo cauca más incluyente y equitativo. Gracias a cada uno de los aliados que hizo posible la alianza. A mineros por el fortalecimiento empresarial y la capacitación en temas relacionados a la inclusión, la equidad y la igualdad de género. Gracias a USAID por su compromiso con el desarrollo equitativo del Bajo Cauca Antioqueño. Su colaboración ha sido esencial para llevar a cabo nuestras iniciativas y lograr un impacto positivo en la vida de las mujeres. La confianza que USAID ha depositado en nosotros han sido un pilar fundamental en cada paso del camino, permitiéndonos avanzar y generar cambios sostenibles. Gracias a 2M Consultores, porque con su guía logramos establecer dos proyectos de apicultura liderado por mujeres, con 1.200 colmenas instaladas. A Jaime Arteaga y Asociados, gracias por los talleres, los espacios de conversación y diálogo, por las ideas disruptivas y transformadoras, por las movilizaciones, conmemoraciones y conversatorios, por las políticas inclusivas, el desarrollo con perspectiva de género y la formación en liderazgo político y control social. Aquí no acaba este largo camino, tanto por agradecer. Gracias Mujeres de Oro, el camino continúa. Gracias Mujeres de Oro, el camino continúa. Gracias Mujeres de Oro, el camino continúa.